Aquí los espero Transformers Rise of the Beast Sigue dando que hablar con el último avance Si esperas haberlo visto todo en el trailer En este video te mostraré que hay mucho más de lo que viste Y te contaré sobre de que tratará esta película Antes de continuar, no olvides de suscribirte a mi canal Y de dejar tu opinión sobre que esperas de esta nueva producción Para empezar déjenme decirles que Al final, toda conexión con el universo de Bay Que se rumorea es, en efecto, falsa A pesar de la estrategia de marketing Y de las especulaciones que hizo Lorenzo Di Bonaventura en sus entrevistas No hay ninguna historia o suceso en esta nueva producción Para conectarlo de alguna manera Con las otras 5 películas de Michael Bay Y esta es la razón principal por la que ahora Unicron No es la Tierra Sino que es el planeta que se convierte En el ser celestial Que tradicionalmente todos conocemos No podemos ver ninguna forma factible De que pueda convertirse repentinamente en la Tierra O mezclarse con algún viaje en el tiempo Ya que Unicron vendrá desde muy lejos Hacia nuestra galaxia A destruir la Tierra Así como lo ha hecho con otros mundos Muchos se reirían si la Tierra fuera Unicron y se transformara Morirían todos los seres humanos Y los Transformers quedarían flotando en el espacio ¿Ahora se dan cuenta el por qué no hay conexión en absoluto? Todo esto fue explicado en videos anteriores en mi canal Esta vez La voz de Unicron estará a cargo de Coleman Domingo Espero nada malo pase con él Ya que recordemos Que en la película de Transformers de 1986 La voz original la hizo Orson Welles Y esa fue Su última interpretación como actor de voz Estoy seguro de que Coleman Domingo Tomará sus precauciones Está en juego el destino de todo lo que está vivo Unicron Viene en camino Unicron tiene un modo robot Pero se mostrará En una de las próximas dos secuelas de Rise of the Beast Ya que sus ojos se pueden ver en el trailer Ahora ¿De qué tratará Transformers Rise of the Beast? Ahora para empezar El planeta que se ve en el trailer 2 es Eucaris El planeta de la jungla Y ahora de los personajes bestias Que huyeron del planeta Y llegaron a la tierra Donde terminaron estacionados Durante miles de años La trama del viaje del tiempo No se usará en este film Sino que los personajes bestias Se representan como refugiados De un planeta condenado Esperan el momento en que Unicron Pueda ser derrotado Ya que para ellos No hay mayor mal Que el mismo Dios Oscuro del Chaos Por otro lado Las llaves Transwar Se utilizan para invocar a Unicron A la tierra Otro planeta que Scourge Y los Terracons Encontraron adecuado Para que Unicron Lo demore Unicron será convocado a la tierra Pero no logrará Devorar nuestro mundo Ya que aquí Descubrirá la esencia De su hermano gemelo Primus Colocado dentro del pecho Del último de los descendientes Llamado Optimus Prime La Matrix del liderazgo Puede ser la trama de la secuela Ya que podría ser eso Lo que impide Al demorador de planetas Destruir la tierra Debido a que es lo único Que podría detenerlo O matarlo Por otra parte Unicron podría reclutar A Megatron Y los Decepticons Para apoderarse De la Matrix del liderazgo A cambio De otorgarles Un mayor poder Como lo afirmó El director Steven Kappel Jr En una entrevista anterior La aparición de Unicron En la película Rise of the Beast No es más que una introducción Para el personaje Ya que en el futuro Se mostrará más de sus poderes divinos A lo largo de la trilogía Lo que lo llevará a su transformación En modo robot al final Si bien la unión de las cuatro facciones Autobots Decepticons Maximals Y Predacons Que serán necesarias Contra Unicron Así como su lucha Con los Terracons Está inspirada En War for Cybertron Kingdom Ya que el rumbo De esta trama Fue predicho Involuntariamente Por un proyecto Hecho por fans De los Transformers La historia De esta trilogía Ya empezó Con la película De Bumblebee En el 2018 En la cual la historia Se remonta Al año De 1987 Aquí Bumblebee Se involucra Ya en la guerra Por Cybertron Luego Este 2023 Nos remontamos A la época De 1994 Y ahora La historia Se suscita En la Tierra En donde enfrentarán A la amenaza Más grande Que es Unicron Con respecto A la última producción Está por venir En mi opinión Parece que los creadores De la historia De esta serie De War for Cybertron De Netflix Hecha por fanáticos Predijeron la mitad De la historia Del reinicio De este universo Los fanáticos Del universo De Michael Bay Todavía están Tratando De encontrar Formas De vincular Esta película Con las otras Cinco Diciendo que El planeta Devorador De mundos Unicron Era la Tierra Antigua Luego los maximales Engañaron a Unicron Y lograron Que quedara Atrapado En el núcleo O centro De la Tierra Y cubierto Por la superficie Del planeta En lo que Respecta Scourge Dicen que Podría ser Una versión De un Optimus Prime Reprogramado Del Bay Algo así Como un Némesis Y así Sucesivamente Desafortunadamente Esto aparenta Una ilusión Como la teoría Original de Scourge Que fue creado De los restos De Thundercracker Y que no Ocurrirá En este film Esto no va A suceder Porque es Imposible De ejecutar Lo siento Pero creo Que el universo De Bay Ha terminado Para esta Nueva trilogía Desde el principio Del primer Trailer Estuvimos seguros De que el villano Principal Era Scourge Pero resulta Que ahora A modo de sorpresa Tal vez Porque los fans De Transformers Se hicieron escuchar A través De las convenciones Y las redes sociales O Porque a último Momento Los creadores De la trama De Transformers 7 Tuvieron que sumar Al personaje De Unicron Para hacer Que suban Las expectativas De esta Próxima Película Aunque ya Habían referencias Desde el primer Trailer Con respecto A la aparición Del Señor Del Caos Cuando vimos Las insignias En Scourge Algo que es Completamente Nuevo Es que El personaje Noah Usará Un traje Exosuit Algo similar A los que Usó Spike With Wiki Y su hijo Daniel En la película De Transformers De 1986 Este traje Tenía que ver Sin duda Con el poder Del Spark De Mirage Para darle Mayor protección Poder de batalla Y resistencia Al personaje Justamente Podemos ver Aquí A Noah Sosteniéndose De Bumblebee En modo vehículo Al parecer En una De las batallas Finales Por otro lado También vemos Lo que podría Ser a Scorponok O también Podría ser Black Sarak Por ahora No tenemos Más datos Sobre este Personaje E incluso Parecen haber Minicons En grandes Proporciones Que aparentemente Lucharán a favor De Unicron Y la de Los Taracons También Podemos ver A las ya Recordadas Torres Gemelas Allá por el año De 1994 Ya falta poco Para completar Las piezas Que nos faltan De esta Sensacional Nueva trilogía Que como ya Dije Ha empezado Con la película De Bumblebee Ahora este año Veremos la segunda Parte llamada Rise of the Beast Y solo nos faltaría Ver la última Producción Que por ahora No hay fecha Confirmada Recientemente Paramount Presentó Su nuevo plan Para series Y películas En un futuro Cercano Y en él Se anunció Que tras Rise of the Beast Llegarán Dos películas Más No se brindaron Más detalles Sobre si Capel Jr. Volverá a dirigir O si en el elenco Seguirán Ramos y Fishback Como actores Principales Por cierto Transformers El despertar De las bestias Se estrenará En Latinoamérica El día 8 de junio Y en los Estados Unidos El día 9 del mismo mes Ya falta poco Y están cerca Y yo soy La Matrix Del liderazgo Si te gustó El video Déjame un like Comparte el video Comenta aquí debajo En el Energon Pub Y suscríbete Si aún no lo has hecho Para seguir Mis ideas Y pensamientos Hasta la próxima Vean Informers Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete